y rompían en entidades bancarias armados con pistolas. Tras maniatar a los empleados con bridas de plástico, los dos individuos le robaban el dinero. Cometieron este tipo de asaltos en Alcorcón en enero y en Torrejón de Ardoz este mismo mes, pero huyeron antes de ser detenidos. Tras los atracos, se puso en marcha un dispositivo con el fin de localizar a los delincuentes. El pasado viernes, los investigadores fueron alertados de un nuevo atraco en Alcorcón. Esta vez sí fueron detenidos. Los agentes encontraron en sus domicilios más de 28.000 euros, dos armas de fuego, munición, bridas de plástico y ropa utilizada en los atracos. Los detenidos han pasado a disposición judicial acusados de tres delitos. Robo con violencia e intimidación, hurto de vehículo y atentado contra gente de la autoridad.